¿Por qué adquirir cajas Sonic? Porque tienen nueva tecnología Bluetooth estéreo. Tiene menor consumo de energía eléctrica y mayor potencia. Sonido estéreo L y R para un sonido armónico, natural y potente. Contiene disipador de calor grande, ventilador y conectores profesionales. Incluso se puede conectar entre varios modelos. Contiene conexión Bluetooth de tu celular al producto hasta más de 20 metros. Y puede haber una separación de 12 metros entre ambas cajas. Y ahora con su nueva tecnología APP, puedes controlarlo desde la aplicación de tu celular, en donde puedes manejar todo. Tu radio, tu pendrive, micro SD, música descargada en tu celular, ecualizar y volumen. Sonic es el parlante de los ecuatorianos.